Señor mi Dios Al contemplar los cielos Que el firmamento Oigas estrellas mirar Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol En su ceniz Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Al recorrer Los montes Y los valles Y ver Las bellas flores Al pasar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar Del claro manantial Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser 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 Cuán grande ser